Mi sierva, mi sierva hay camino largo para ti, mi sierva Llamándole, llamándole a los ojos, levándole, levándole El encima de morir, el encima de morir El encima de morir, el encima de morir Hay obras de desatar, hay obras, hay obras de desatar Yo te he llenado, yo te he dado fuego Usa lo que te he dado, usa lo que te he entregado Usa mi fuego, usa mi fuego Fuego venido, fuego muncido, 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 muncido El pueblo adorando, el pueblo adorando, el pueblo adorando Sampo